El río es un hombre de corazón inquieto, pero el amor se aleja como el agua del río. Únicamente el río nos vio por la vereda y el rumor de sus aguas era como un reproche. Tu piel era más blanca bajo la magra seda, como el deslumbramiento de la nieve en la noche. No importa que huya el agua como un amor de un día, mi amor, igual que el río, se quedará aunque huya. Únicamente el río supo que fuiste mía para que mi alma fuera profundamente tuya. El río es como un viaje para el sueño del hombre. El hombre es como el río, un gran dolor en viaje. Únicamente el río te oyó decir mi nombre cuando las hojas secas decoraron tu traje. Sí, el río es como un hombre de corazón inquieto que va encendiendo hogueras y se muere de frío. Únicamente el río conoce tu secreto. Únicamente el río.